Buenos días, estoy con la toalla en la cabeza me estoy maquillando hoy es domingo y os voy a llevar un poquito conmigo aunque no tengo así tampoco mucha mucha cosa que hacer pero bueno ya que voy a hacer un par de cosas así diferentes os voy a llevar conmigo estoy maquillándome y no sé vosotras pero yo mientras maquillo en el móvil estoy viendo vídeos en Youtube este es de Candy Johnson que le está haciendo el tag de que llevo en mi bolso a Kat Von D y está muy entretenido y nada, estoy con la cámara en la mano Dios mío como pesa esto como os digo es domingo es prontito estáis viendo hasta mi cesto de la ropa por ahí detrás es lo que tienen los videoblogs que sale todo voy a maquillar a una novio ahora por la mañana y esta tarde tengo un taller de galletas que me apetece enseñaros con Lucy's Cake y luego pues no sé si iremos a tomar algo con algunos amigos o algo así no grabo muchos videoblogs porque estoy con muchísimo trabajo y al final no salgo de aquí de este espacio que aquí es donde está mi oficina también en el estudio entonces no salgo de aquí y no tengo nada interesante que mostrar pero estos ratitos que vaya teniendo para enseñaros cosas pues iré grabando así que nada quedaos si queréis ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, acabo de terminar ya la prueba de novia y me voy para casa hace un calor y tengo el coche al sol y es horroroso está muy bien la verdad es que me voy súper contenta porque además es que es un amor y nada luego sigo contando a ver qué tal sigue mirando bueno pues vamos de camino al taller de galletas que ya hemos comido hemos comido y está echado Rubén un ratito mentira he estado un rato ahí que estoy hablando por WhatsApp y demás y nos vamos al taller de Lucy a ver qué tal ahora le pido permiso para grabar ahí un poquillo es una chica que me gusta mucho súper creativa con todo el tema que te calles te quiere quitar el protagonismo que me hace el videoblog tú o yo te quieres callar ya besa bueno pero es una chica no se me ha callado nunca vamos a tener más que palabras es una chica que se le da súper bien todo el tema del fondant hace tartas súper chulas de hecho si encuentro la foto porque es de hace muchísimo tiempo yo le encargo una tarta para mi hermana voy a comer y era una era una cámara de fotos tipo Polaroid y era súper chula y es que encima estaba buenísima y nada se montó su estudio y demás y ahora hace talleres y el de hoy es de galletas así que a ver qué tal a ver qué tal lo paso porque sabéis que estoy a plan plan total no sé si probaré alguna pero en principio no te preocupes que ya me encargo yo de ellas por eso te traigo conmigo Rubén para que te lo comas tú así que nada y luego supuestamente tenemos un cumpleaños que no sé no es nada ¿sabes un poco? sí a veces chimería chimería bueno sí que por cierto no he comprado nada pero sí llevaré galletas muy bien esto que no lo vea nadie bueno a mí no me viven tus amigos así que no pasa nada pues nada seguimos contando chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.